Agrega más dificultad a tu subiva, ya que hace que las entidades hostiles y pasivas tengan efectos de pociones como regeneración, fuerza y velocidad. Así que en la descripción estará el link de descarga actualizado ya en mod para la 0.13. Y recuerda dar like y suscribirte, así que entro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!